Hola, este jueves de cremas tenemos sorteo. Vamos a sortear este tratamiento para casa para la celulitis, que se llama Celulex de Sesderma. Las bases del sorteo os las voy a dejar en el post, ¿vale chicos? Y ¿por qué me apetecía sortear este pack? Pues porque tenemos novedades en tratamientos corporales en Derma4U. Tenemos un equipo nuevo para tratar la celulitis, que es Venus Legacy, y os iré contando más cositas de ello, porque bueno, estamos empezando a trabajar. Así que, como sabéis que siempre quiero que en casa vosotras os lo curréis con el tratamiento para que consigamos más resultado al combinarlo con el tratamiento en clínica, pues eso, os regalo un pack de Celulex.